...de la Norte, allá en... bueno, en la zona norte de nuestro país. Ahí están los montadores saludando a los ganaderos y demás gente en Los Chiles. Bonito estuvo el evento, compartimos con cuatro montadores de... tres montadores de allá, de la... cuatro, de la zona norte. Pero espero en Dios que ya está por regresar la compañía de nuestro hermano, compañero, amigo, Ronald Quezada Soto. Ya retirado de la monta, pero sigue siendo...